Buenos días, nos encontramos en la presentación de la remodelación de nuestro escudo, el escudo de Arama de Moncia. Un escudo que en ningún caso va a sufrir al escudo anterior, pero sí que es una remodelación, una renovación de imágenes que queríamos aportarle a la imagen de nuestro ayuntamiento. Y me encuentro acompañando esta mañana tanto a José Baños, que es el turista oficial de nuestra villa, como a las chicas de otro concepto que han sido las diseñadoras encargadas de llevar a cabo este trabajo. Sin más, porque mi presencia es meramente protocolaria esta mañana, me gustaría llamar a salir a parada a José Baños y que nos indicase un poco sobre el escudo. Bueno, en principio, yo creo que esta versión moderna, como decía la concejala, pues complementaria en su curso, para antiguamente, ha sido adoptada por muchos ayuntamientos de la región, incluso por la propia comunidad, comunicando, solicitando formas articulares, economías, etc., por tanto, esa nueva versión. Y bueno, está basada fundamentalmente en la descripción que conocemos del escudo del siglo XVIII, la descripción que hace Espinar, por ejemplo, del escudo que se conserva en el actual Centro Cultural Plaza Vieja, pero que todos sabemos que era el que estaba colocado mucho enfrente, en el antiguo ayuntamiento. Y además, cuando describe Espinar, yo creo que tiene incluso algún pequeño error, entre comillas, porque describe un león andante, cuando ya sabemos que es un león rampante, pero sí que es verdad que los elementos principales, lo que es la torre, la casa fuerte, el león y la espada con el pongo en tierra, pues aparecen perfectamente identificadas. Quizás alguna pequeña menor descripción sí que aparece en la parte inferior, el escudo está dividido en dos partes, y ahí aparece lo que él describe como casa fuerte de Mochada. En 1778, ya aparece en 1778, ya aparece esa descripción, que además se va a copiar luego a Cuerna II, en su visionario geográfico histórico de la región de Mochada, y tiene los mismos elementos y la misma descripción que realmente yo creo que hace es copiarse de Espinar, de Bernardo de Espinar. Con lo cual, en la parte de abajo que hablábamos, la casa fuerte de Mochada, si lo analizamos más directamente o con más detalle, nos damos cuenta que en realidad está marcando un edificio que tiene una parte más techumbre agobedada y que, si observamos, tiene dos puertas. En realidad, lo que interpretamos, en algún sitio, lo no sé, cito recientemente, justamente con el instante de las dos grandes salas abueladas del Conquejo del Mar de Habano, ese gran edificio que es un poco el símbolo de Habano con el agua. Incluso, en uno de los informes que se hace cuando se quiere rehabilitar, cuando el reglamento quiere rehabilitar el escudo de Árbico en el año 68, pues en uno de los informes que se pide a la Real Academia de la Historia, el historiador benciano Manuel Corjaronese, llega a proponer que debe usarse el mismo escudo de armas de siempre, por su uso permanente, continuo, o sea, que no sé, pero que en caso de cambiarse, sería interesante que se incorporara un elemento como podría ser en la fuente, sin duda, para huyendo a ese arma. De hecho, en esta versión actualizada del escudo, que hace otro concepto, pues en la parte de abajo deja entrever, pero en esa parte de abajo se afecta la posibilidad del agua, ¿no? Yo creo que ese, como decía, sin más, una versión actualizada que no sustituye en un caso recubrientivo y que, bueno, es una iniciativa de modernización, de actualización, que se está llevando a cabo en muchos ayuntamientos, y lo que era la más interesante también que se tenga para lo que se considera, para el uso que se construye. Bueno, nosotras hemos sido las encargadas, desde el alentamiento, de realizar esta evolución de lo que es el escudo que conocemos de la madenuncia, intentar darle un aspecto más moderno, más minimalista y simplificar la línea. Desde luego, junto con Pepe, hemos intentado seguir lo que eran las directrices de los elementos que eran exactamente del escudo. Y aquellos cambios que se han hecho con respecto al escudo que conocemos, se han realizado por algún motivo, como por ejemplo el de la corona. La corona, según tenemos en la información que se ha aprobada en la sesión del 13 de marzo de 1970, de la orientación de la Lama, recoge literalmente. Por tanto, ese escudo de Lama de Murcia podría organizarse como si, cortado, primero de azul, el castillo de oro, acampañado por la espada a la diestra de Lama, se ha evolucionado, sobre todo con referencia a esta referencia. Porque la corona marquesal, siempre, según la descripción de la Real Academia Española, es una corona de oro con cuatro florones y cuatro ramos, compuesto cada uno de tres perlas. De suerte que entre cada de los dos florones haya tres perlas, dos apareadas y una encima de ellas. Que eso significa la representación que hemos estado haciendo. Hemos realizado una simplificación de la corona, puesto que la anterior tenía muchos detalles y también hacía referencia a lo que es una corona de oro. Como veis, hemos tenido que estudiar bastante lo que es la etimología de los términos, porque cada término y cada representación es de una manera. Al igual que hemos utilizado también dos tonos de azul y dos tonos de dorado. Esos dos tonos los hemos utilizado para conseguir un relieve, que dé un poco de volumen sin utilizar degradados. Puesto que los degradados siempre tienen muy mala representación, tanto en los bordados como en las serigrafías, etc. Y es muy importante que el logotipo se pueda representar muy bien en todas las variantes que tengan africas. Luego, otros elementos que se han modificado con respecto al escudo que conocemos, en la forma de la torre del castillo, que en los escudos se suele representar con una doble torre, que creo que tiene un nombre muy concreto en el tema del álbum, pero nosotras lo que buscábamos era sentir reflejado lo que es realmente la torre del castillo de álbum que conocemos, no la que siempre se pone en cualquier escudo. Y luego el elemento de la casa de los baños, que es la segunda parte, la parte inferior del escudo, en el que se recuperó el tema de la casa de los baños, la casa fuerte desmochada, con sus dos bóvedas, que a título personal yo nunca he sido consciente de que esa parte del escudo eran los baños. Y el final del escudo, al final lo que se ha buscado es que representen tanto el agua como lo que es la tierra, el ir hacia el interior de la tierra, que realmente es como podemos llegar a los baños. Hicimos la representación de lo que sería el ayuntamiento de Alamo. En esta idea estuvimos viendo que realmente el escudo representa a la villa, pero el ayuntamiento, la forma que realmente lo representa, es su edificio tan característico. Con lo cual, basándonos en el color rojo de la fachada, que creo que también es un dibujo sencillo y lineal de lo que es el edificio en sí, que representa al ayuntamiento de Alamo. Muchas gracias. Esperamos que el pueblo reaccione bastante bien frente a él, puesto que nos hemos intentado traer el escudo Alamo al siglo XXI, puesto que estaba un poco anticuado. Entonces, por eso queremos destacar que no sustituye al antiguo escudo, porque ese es el escudo herándico que está probado por la Real Academia de la Historia. Este es para adaptarlo al siglo XXI y también para tener mejor representación, más acorde con la estética que obra nuestros ríos. Gracias. 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 Gracias.